Mujeres, escuchame una cosa, las mujeres que están sentadas ahí, que son unas féminas hermosas, que las banco a todas, ¿cómo están? ¿Con piernas o con piernas cruzadas? Ay, cruzadas yo, yo cruzadas. ¿Por qué? Una cosa para el panelismo femenino, no crucen las piernas que se aplastan las pussis. ¡Ay! Yo como bailarina siempre abierta. Se cierra, fundamental. No, no, siempre pierna abierta, las cruces que la tienen ahí medio ahorcadas, las pussis y demás. Sí, pobrecita.